...que gana una de esas velas, ¿de acuerdo? Y luego, cuando acabéis eso, volvéis al sitio donde estáis sentados, ¿de acuerdo? ¡Tres! ¡Gracias! Volvéis a vuestro sitio, Claudia. ¿Estáis bien? Paula, Claudia, ¿estáis bien? Paula Paula y Claudia, ¿estáis bien? Parece que va a arrollar el tren Volver a vuestro sitio Es una cosa Volver a vuestro sitio y callaros Volver a vuestro sitio Paula y Claudia, ¿estáis bien? Sí, ¿no? Estáis bien Pero que sube el punto, ¿no? Sí Un momento, Claudia Mirad, sentaros Ay, me he hecho daño ¿Te has hecho daño, no, Claudia? ¿Y tú, Paula, estáis bien? Vale Les vamos a sumar 10 puntos a los de la derecha Pero Aún así No lo han hecho perfecto de todo Solamente había un pequeño fallo Y es que Ana Se ha unido un poco tarde Pero bien Las otras es que iban sueltos Ha descarrilado El que hacía de locomotora Iba loco Más rápido Lo importante Lo importante es llegar todos juntos Y que no dejar ir el tren Que luego ya tiene ¿Vale? Venga Espalda con espalda Aro Acercarle las picas Para acercarle a las picas Otra ¿Me hace? ¡Aro Aro Llegado ¡No vale separado! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pirata! ¡Vamos! 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 ¡Vamos un chico mamás! ¡Volvéis a vuestro sitio! ¡Venga a vuestro sitio! ¡Vengan! ¡Volvéis a vuestro sitio! ¡Venga! pero aquel no tenía 25 Joaquín ha hecho la propuesta que el que hagamos luego grupal que sea de 20 lo haremos de 20 porque le interesa si yo tengo una mano no da igual esa es la idea esa es la actitud Claudia venga ponte bien aquí habla mucho Claudia venga ponte bien helicóptero te ha pillado Nacho venga sentado un diente un diente caballo yo no veo nada a ver los dos fatal los dos fatal pero vamos a darle una oportunidad en pareja Pablo Noe Pablo Noe he visto que la iba a ir ah vale el caballo el caballo no caiga no se va al barato el caballo no se va al barato y nadie a mí me da un susto eh si a mí me da un susto si a mí me da un susto venga 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 a aguantar a tomar por vamos ponemos cada uno cuatro ya no podía si tenían cinco más vale vale venga si si están venga sentaros agocéntrico egocéntrico egocéntrico ¡Aquí! 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 ¡Venga, rápido, sentados! Hay que ir recto, ¿verdad? En la regla no has dicho nada. No, no hay. Pero en la normal, ir recto. Y Milano avisa un poco que saco las manos, ¿no? No, no. Sí, no va a alentar. No va a alentar en mi placar. Claudia, venga, sentados. ¡Tres! ¡Gracias! ¡20 puntos al equipo de la derecha! ¡A los padres 20 puntos! ¿Vale? ¿Se han saltado un poquito? Bueno, tampoco han saltado. Sí, sí, sí. Si vosotros habéis ido separando el rato. Se le ha soltado el último. ¿Vosotros habéis separado el último? ¡Volver al sitio! ¡Volver al sitio! ¡Venga, rápido! ¡Volver al sitio! ¡Caballo! ¡Volver! 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 Todavía podíamos jugar una a 45 mursos en la última. En la última 45 mursos. ¡Eh! Un minuto, cada uno al sitio, iros al sitio, en el sitio tal y como está y ahora mismo habría, podríamos sumar unos 3, 5, 6, 7, 7 a los impares y 1, 3 y otros 7, o sea que era igual. Así es que, ¡tren! Los de la izquierda han ido sueltos, han ido haciendo cadenas. ¡Ganadores y familiares a fútbol! ¡Basta el fútbol! ¡A fútbol!